A continuación, diseño higiénico de instalaciones en la industria alimentaria. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Rubino, de Inti Litoral, sede Rafaela. Buenas tardes, bienvenido a un nuevo encuentro de eficiencia en sistemas de refrigeración industrial. Mi nombre es Guillermo Rubino, pertenezco a Inti Rafaela, me desempeño en el departamento de validación de equipos y componentes. En esta oportunidad continuaremos desarrollando el tema de especificaciones técnicas con criterios de diseño higiénico aplicado a equipamiento que procesa alimentos. Para comenzar vamos a recordar un poco la problemática del equipamiento que procesa alimentos. Y sabemos, como ya hemos visto en sucesivas charlas, que tanto las instalaciones como los equipos que poseen un diseño y una construcción no acorde a requisitos higiénicos, pueden ser fuentes de contaminación o deterioro de los productos alimenticios. Por lo tanto vamos a definir como diseño higiénico a un equipo o una instalación, aquella que incorpora características que reducen o eliminan el riesgo de constituir una fuente de contaminación para los alimentos, tanto de forma directa como indirecta. Esta definición la hemos visto en sucesivas charlas y la idea es que los asistentes a este seminario puedan ir incorporando estos conceptos. También en la última charla vamos a repetir un par de conceptos para enlazar con el nuevo contenido. Habíamos visto normativa y requisitos legales. Y lo que vamos a repetir en estas dos diapositivas es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad que tiene el fabricante de alimentos a la hora de comprar equipamiento es el que conoce los riesgos y el perfil de riesgos que tiene su alimento y por lo tanto es el que tiene que definir al fabricante de equipos qué requisitos tiene que cumplir. Es una tarea que no se puede delegar, esa responsabilidad no se puede delegar al fabricante de equipos. A su vez, el fabricante de alimentos también tiene la responsabilidad de adquirir equipamiento que esté correctamente diseñado y sea fácilmente limpiable porque son ellos los que tienen que garantizar el correcto estado del equipamiento que van a procesar los alimentos y además tiene que garantizar que ese equipamiento se va a mantener en adecuadas condiciones durante toda su vida útil. Una forma de lograr esto es que el equipamiento sea limpiable, que tenga facilidad en la limpieza y lo que nosotros denominamos que tenga un diseño higiénico. Para esto, si nos posicionamos en el momento de tener que comprar un equipamiento que va a procesar alimentos, como comentado recién, los riesgos, el perfil de riesgos de alimentos, el que lo conoce es el fabricante de alimentos y en base a ese perfil de riesgos es el que va a tener que definir la especificación del equipo. Lo que vemos aquí en esta imagen es un plan de calificación de equipos. Generalmente nosotros conocemos validación de procesos, validación de métodos. Cuando esas validaciones ya son sobre equipamiento o sobre personas se la va a denominar calificación y esta calificación cuenta de varios pasos donde la primer parte a la izquierda lo que podemos ver es que la calificación del diseño, que tiene en cuenta la especificación de los requisitos del usuario que vamos a ver en un momento, la especificación del diseño funcional y la especificación del diseño. Estas especificaciones se deben realizar en la fábrica de alimentos con un grupo multidisciplinario, la gente generalmente debería trabajar, la gente de ingeniería, la gente de calidad, la gente de producción. De acuerdo, acordando, por ejemplo, la forma de limpieza de los equipos, la productividad que va a tener el equipo, dónde se va a instalar el equipo y qué accesibilidad va a tener para el mantenimiento. Este trabajo se trabaja, perdón, esta tarea se realiza, como decía, en equipo y puede ser que en las últimas dos etapas se incorpore inclusive al proveedor del equipo para que realicen en conjunto la ingeniería de detalle si es que en la empresa de alimentos no existe esa capacidad. Luego vamos a ver que una vez que está definida la especificación del diseño se va a trabajar hacia la aceptación y luego la calificación de estas especificaciones que se han definido. Si vamos avanzando en cada uno de estos, bueno, esto es lo que comentaba recién, tenemos la validación generalmente sobre los procesos de limpieza, los procesos productivos y los métodos analíticos de producción y la calificación la vamos a tener sobre las instalaciones, sobre los equipos, sobre el personal y sobre los proveedores. Hablando sobre los proveedores, es importante tener una correcta calificación de los mismos. Lo que tenemos que evaluar en el caso de, por ejemplo, a la compra de un equipo que va a procesar alimentos es, en primer lugar, experiencia y reconocimiento del proveedor, capacidad productiva, en el caso que fabrique el 100% de su propia planta, y si deriva trabajos, ¿qué sistema de control de trabajos derivados tiene? Muchas veces ha sucedido que nosotros, una empresa ha comprado un equipo y el equipo, como la empresa que, el fabricante de equipamiento estaba, tenía mucho trabajo, subcontrató la fabricación de ese equipo y no tenía un control de ese trabajo derivado. En consecuencia, la empresa que compró el equipo lo que recibió fue, sabiendo que el fabricante de equipamiento, el que había contratado, tenía buena calidad y tenía experiencia y reconocimiento, recibió un equipo que no estaba a la altura de lo que ellos estaban esperando. Eso se debe a que no tenía la empresa un sistema de control de trabajos derivados. También es importante en lo que es, trabajo en la serie inoxidable, pero también trabajo en otros materiales, tener el control de materia prima. Lo que es trazabilidad de materia prima y también el control en estivaje, una sectorización y adecuado estivaje de la materia prima. Por ejemplo, lo que es inoxidable, sabemos que no puede estar en contacto con hierro negro, que eso va a producir picaduras a futuro. Por lo tanto, es muy importante que la empresa tenga ese control de la materia prima y la sectorización. Esto, a ver, visitando a los proveedores, uno puede rápidamente darse cuenta si está trabajando y está cumpliendo con estos requisitos. A su vez, es importante que los procedimientos de producción estén procedimentados, escritos. Si es posible que algunos, lo que sea necesario, que estén calificados. Por ejemplo, soldadura. Lo que es fabricación de equipos en la serie inoxidable. Tenemos procesos de lo más importante, como lo de soldadura, pulido, pasivado, limpieza. Tenemos todo lo que es la calibración del instrumental. También los procedimientos de transporte del equipo desde la fábrica de equipos hacia la fábrica de alimentos. Y también un sistema de inspección. El sistema de inspección es muy importante, por ejemplo, para los procesos de soldadura, donde tenemos que verificar que es correcta. Para los procesos de pulido, donde tenemos que verificar que se alcancen las rugosidades que se están esperando, también para los procesos de pasivado. Tenemos que verificar que se ha pasivado correctamente el material y que no han quedado solas sin pasivar, que luego pueden ser pasibles de que se pique el material. Y por último, un tema muy importante es la calificación del personal. Principalmente en lo que es soldadura, lo que es equipamiento de productos alimentarios, soldadura higiénica, lo que nosotros denominamos soldadura higiénica. Próximamente vamos a tener una charla sobre este tema. Es importante que el personal esté calificado para la tarea que va a estar realizando. Estos son algunos puntos, son a mi criterio los más importantes, y lo que como mínimo tendría que tener una empresa. Si tiene ISO 9000, mucho mejor, porque ya tiene estandarizados los procesos, pero también, por más que tenga ISO 9000, lo que tenemos que ver es qué es lo que tiene estandarizado o qué parte de la empresa está bajo ISO 9000. Siempre es importante conocer, visitar, más allá de un contacto telefónico, conocer qué capacidad productiva tiene la empresa y qué calidad de producto me puede llegar a estar entregando. Luego, obviamente, las empresas grandes trabajan con pliegos de especificaciones, las más pequeñas no, o simplemente hacen órdenes de compra escuetas. Muchos problemas suelen suceder porque los pliegos son incompletos, no está lo suficientemente claro cuáles son los requerimientos del usuario, cuáles son los criterios de diseño que uno va a estar exigiendo, qué criterio de aceptación uno como comprador va a estar exigiendo para aceptar el equipo. Esto quiere decir qué inspecciones le voy a hacer yo cuando el equipo llegue a mi planta o cuando yo lo vaya a inspeccionar a la empresa que lo está fabricando. Lo que vamos a ver ahora es solamente algunos de estos términos que a nuestro criterio deberían estar, como por ejemplo lo que es requerimiento del usuario. Es importante que el usuario defina, bueno, qué tipo de producto, cantidad, si estamos hablando de un equipo que va a estar procesando alimentos, qué tipo de producto va a procesar, qué cantidad va a procesar, qué productividad es la esperada, dónde se va a instalar, nivel de ruido. Acá vemos algunos temas como también normativa de referencia, grado de automatización, qué proceso de limpieza se va a estar ejecutando sobre ese equipo, qué ensayos y calibraciones nosotros vamos a estar pidiéndole al fabricante que entregue el equipo ya con los instrumentales todos calibrados. Si nosotros no ponemos nada de todo esto, dejamos a la libertad de que el proveedor lo haga o no lo haga. Puede entregarnos sensores de temperatura que no estén calibrados, los calorímetros que no estén calibrados. Y eso generalmente, si uno está produciendo alimentos y lo está produciendo bajo un sistema de calidad, tiene que tener el instrumental calibrado para garantizar que el procesamiento del alimento es el correcto. También acá lo que tenemos que tener en cuenta son los temas de seguridad y higiene hacia el personal que va a estar operando el equipo. Son varios aspectos, por eso cuando decía que los requerimientos del usuario generalmente se tienen que definir no solamente el área de producción o el área de ingeniería, sino que en conjunto. Producción, ingeniería, calidad, mantenimiento, para que todos los aspectos queden cubiertos, todos los aspectos técnicos queden cubiertos y a la hora de tener el equipo y tenerlo en marcha no surge ningún inconveniente. Respecto a la parte de diseño higiénico y mecánico, siempre es bueno nosotros proponemos definir reglas básicas en los pliegos, o sea, por ejemplo, cómo deberían ser los bastidores, cómo deberían ser los componentes, reglas básicas de higiene. Esto es si no queremos utilizar normativa. Podemos utilizar normativa donde todo esto está explicado, pero si no queremos usar normativa, podemos definir nosotros, por ejemplo, qué tipo de bastidores queremos, bastidores cerrados, bastidores abiertos, qué tipo de componentes, componentes certificados o no, el tema de la limpieza, como decía antes, qué tipo de lubricante vamos a utilizar. Bueno, son temas que hacen a la operación y al diseño que si no lo vamos a definir mediante normas, lo debemos definir nosotros en el pliego. Acá hay un listado de aspectos de diseño higiénico y mecánico, como decía recién, por ejemplo, definir superficies, rugosidades, definir ángulos y esquinas, definir cómo deberían ser los ángulos de la esquina, la soldadura, la pasivación de la superficie, no los voy a leer todos, pero son una serie de temas que nosotros podemos definir cómo queremos que el fabricante trate a esos temas, por ejemplo, patas, cubiertas, polímeros, qué polímeros nosotros vamos a aceptar y qué polímeros no vamos a aceptar, si vamos a pedir trazabilidad de todos los materiales o solo de la serie inoxidable. Por ejemplo, uno puede ilustrar el pliego con fotografías como esta, donde uno puede explicar que los bastidores requieren que no haya ángulos cerrados y, por ejemplo, se muestra una foto donde se indica cómo deberían entregarse los bastidores. A nuestro proveedor esto le va a servir para hacer su ingeniería de detalle. El tema de trazabilidad es un tema importante, si bien lo que es trazabilidad se trabaja principalmente en el sector de recipientes sometidos a presión, todos los equipos que están bajo el código ASME trabajan ya con este esquema de trazabilidad, en lo que es equipamiento de prevención alimentaria todavía no, nuestra intención es que empiece a suceder eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tenemos un equipo que hace muchos años que está instalado y hay problemas de corrosión o hay que cambiar alguna parte, lo que suele suceder es que el usuario no sabe qué material es con el que está fabricado. Y a la hora de tener que hacer un mantenimiento o una corrección, lo que tiene que hacer es cortar el equipo, muestrear el equipo, mandar a hacer un análisis químico y determinar qué material es el que se utilizó. Y si tenemos una carpeta técnica indicando de qué material es cada parte del equipo, es mucho más simple a la hora de tener que hacer mantenimiento. Y a su vez, una carpeta técnica obviamente siempre es bueno, es necesario tenerlo, no que es bueno, es necesario tenerlo para, como decía, para hacer mantenimiento o mejoras sobre el mismo equipo. La trazabilidad obviamente, lo que es acero inoxidable o cualquier otro material, tenemos los materiales que vienen rotulados y tenemos lo que tenemos que exigir, nosotros como compradores de equipos es que el fabricante nos provea la documentación, los documentos de trazabilidad a la usina, en este caso tenemos caño ASTM A270, que es el que se utiliza para la fabricación de equipamiento en contacto con alimentos, donde tenemos todos los ensayos que se han hecho, donde también podemos verificar que este caño cumple con, por ejemplo, la rugosidad, en este caso vemos que la rugosidad se ha pulido con un grid 320, también verificamos que la costura longitudinal es la correcta, porque ha pasado los ensayos, con lo cual es una tranquilidad para nosotros como compradores y es una tranquilidad también para el fabricante de los equipos, al poder demostrar que ha utilizado el material que nosotros le hemos solicitado en el pliego. Lo mismo para las chapas, tenemos las chapas y podemos trazabilidad a través de la rotulación de las chapas al certificado, podemos verificar obviamente el material, la determinación superficial, podemos determinar las características de la chapa con que está construido el equipamiento. Reitero, esto es para tranquilidad tanto nuestra como tranquilidad del fabricante del equipo y no incurrir luego al haber un problema en litigios o inconvenientes comerciales. Respecto a los componentes, lo que es diseño higiénico, hay componentes que ya vienen certificados de fábrica que cumplen con normativas, en este caso, la que nosotros proponemos, normativas de IHDG, puede haber certificación de componentes bajo otra normativa, como 3A por ejemplo, donde al estar certificado lo que se garantiza es que el equipo es limpiable bajo los parámetros establecidos por IHDG. Acá vemos distintos tipos de clasificación en la certificación, para distintas clases, para equipos asépticos, para limpieza de equipos. Después vemos lo que veíamos recién, era para equipos SIP, ahora vemos para equipos que se deben desmantelar. Y a continuación les voy a mostrar un videito de 30 segundos que muestra cómo es el proceso de certificación, en este caso una certificación de un equipo de una pata, de una pata de un equipo, vemos que se ha ensuciado, se ha limpiado la pata, y luego lo que se hace es verificar que la limpieza, vemos que la pata de la derecha es la que se está ensayando, se limpia mucho más fácil que una pata, por ejemplo, que tiene rosca expuesta. Lo que nos va a estar indicando la certificación es, a nosotros como usuarios finales, es que tenemos que tener la tranquilidad de que esa pata o que ese componente se va a limpiar correctamente. Esa es la ventaja de comprar un componente certificado, significa que ya fue ensayado un laboratorio aprobado para tal fin, y ya ha sido evaluado por el lente EHDG en este caso, garantizando que el equipo es limpiable. Los componentes que actualmente son certificables son, por ejemplo, patas, bombas, válvulas, sensores, caños. Son equipos, obviamente, por el momento solamente son equipos componentes importados, pero bueno, a la hora de comprar, de exigir, de armar un pliego, si el proceso es muy crítico y un proceso es aséptico, si el proceso tiene un nivel de riesgo muy alto, nosotros podemos estar tranquilos adquiriendo o solicitando que nuestro proveedor de equipo utilice todos los componentes certificados. Bueno, a la hora de entregar el equipo, lo que no debe pasar es que el fabricante venga, lo instale y se vaya, en el pliego lo que tiene que estar claro y explicitado son las etapas de entrega y de inspección. Lo recomendable es hacer inspecciones en planta, o sea, en la fábrica donde se está fabricando el equipo, revisarlas previamente a la entrega, puede ser al 50% de fabricación y al terminar. Esto se acuerda en el contrato y está en función también del tipo de equipo que estamos adquiriendo. Hay equipos, obviamente, que se van a, no sé, por ejemplo, equipos muy grandes que se pueden verificar por parte o las partes críticas solamente, eso depende de lo que uno está comprando o adquiriendo. Pero lo que sí es importante es lograr hacer una inspección en fábrica antes que lo traigan a mi planta. ¿Por qué es importante? Obviamente porque todo lo que nosotros encontremos, esta inspección puede incluso incluir algunos ensayos, todo lo que nosotros encontremos en la fábrica, va a ser de más rápida solución y obviamente más económico para ambas partes. Siempre va a ser más barato corregir cualquier error que se encuentre en planta, a corregirlo una vez que ya está instalado. Una vez que se aprueba en fábrica, para esto obviamente siempre conviene, y en base al pliego se les conviene ir con un checklist para verificar qué es lo que nosotros, verificar nuestros requisitos de compra, claramente, y en base a eso hacer un informe, lo ideal sería hacer un informe que quede por escrito qué es lo que se ha encontrado y cuáles son las acciones correctivas que va a tomar el fabricante. Una vez que se ha aprobado, lo que viene es la prueba de aceptación en planta, una vez que el equipo ya está instalado, esto se hace ya en funcionamiento, y durante la puesta en marcha del equipo. Es importante comentar que ahí no termina la calificación, la calificación es una parte importante, pero no termina, realmente termina una vez que se han terminado de validar todos los procesos que hemos definido en la especificación, ya sea el proceso propiamente dicho de producción de los alimentos, o el proceso de limpieza, o sea, una vez que se ha validado, todo el proceso generalmente lleva varios meses, ahí recién debería terminar la relación cliente-provedor con la aprobación final del equipo. Este es un proceso que nosotros hemos elegido, que nos pareció interesante para la especificación, para el trabajo en la especificación técnica, esto aplica, si bien lo comenté, aplicado a diseño higiénico, aplica también en base a cualquier otra especificación que uno pueda tener en la fábrica, lo importante siempre es definir de antemano, es definir a la hora de escribir el pliego, dejar por escrito todos los requisitos, para que no haya inconvenientes a futuro. Cuanto más formal sea el proceso de compra, menos inconveniente vamos a tener, ustedes me pueden decir que más caro va a salir, probablemente, porque al dejar por escrito muchas cosas, a veces muchos proveedores se pueden cubrir, pero a la larga no sé si es más barato, porque vamos a tener seguramente menos parada de máquina, vamos a tener menos inconvenientes, por lo que nosotros hemos visto, al surgir un inconveniente lo que suele suceder es que se demoran las entregas a los equipos, hay tiempos que se disparan, con lo cual no sé si es más caro o no, eso de hecho las empresas más importantes son las que tienen sistematizado este trabajo, porque entienden que una parada de planta generalmente es más cara que el costo que uno abona al equipo, hay que tener en cuenta no solamente la inversión, sino también el costo operativo. Bueno, esto es todo, ahora voy a responder sus preguntas que hay en el chat y dejo mi contacto para que se pongan en contacto conmigo por cualquier inconveniente o consulta que tengan a futuro. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos algunas consultas, Jonathan Sarmiento nos consulta al momento de realizar las inspecciones de fábrica del equipo, cómo validamos esa información mediante algún documento. Bueno, como comentaba, los ensayos que se realicen o las inspecciones que se realicen tienen que tener un registro, que puede ser un registro acordado con el proveedor o puede ser un informe de ensayo o un informe de inspección. Lo importante es que lo firme el responsable que hizo la inspección o el ensayo. Y también es importante que ese informe esté claro si se cumple o no se cumple con el requisito establecido. Por lo tanto, se deberían cumplir dos cosas. Que el requisito esté lo suficientemente claro como para poder definir si cumple o no cumple el equipo o la parte del equipo que se está instalando. Y por otro lado, que en el mismo informe, como parte de la evaluación, se le dé conformidad a ese requisito. ¿O no? Otra pregunta es ¿En qué basarse para la definición de los requisitos? Bueno, líneas generales, en primer lugar, obviamente los requisitos legales son obligatorios en cada país. Luego, normativa. Se recomienda trabajar con normativa que esté reconocida a nivel internacional. En lo que es diseño higiénico se puede trabajar con HDG o 3A. También se puede trabajar con otros aspectos, lo que es seguridad eléctrica, hay que buscar normas de seguridad eléctrica. Dependiendo el aspecto que uno quiere cubrir, con la especificación, va a tener que buscar normativa nacional o internacional, si es que no lo hay a nivel nacional. Pero lo importante siempre es tratar de buscar algún requisito que esté normado. ¿Por qué es importante? Porque si no, muchas veces puede pasar que a la hora de evaluar o de discutir y no saber de dónde viene y si ese requisito está bien establecido, puede generar controversia a la hora de evaluarlo. Obviamente también las buenas prácticas de fabricación de alimentos son los requerimientos que están relacionados y establecidos a las buenas prácticas. Y esto también, obviamente, tiene que estar trabajado con la experiencia del personal y con la... digamos, con un grupo que tenga distintas visiones, como hablábamos, desde el punto de vista de calidad, de mantenimiento, la parte de operación, de producción, ¿sí? La verdad que con este grupo de información legal, normativo, buenas prácticas, experiencia, se puede armar. Uno tiene, digamos, como para echar mano, para establecer los requisitos que necesita el equipo. Bueno, creo que por el momento es todo. Nos estaremos viendo en el CIER. Muchas gracias. Gracias.